El mundo audiovisual está cambiando de una manera muy rápida. El vídeo ya es absolutamente imprescindible en cualquier ámbito. Yo creo que un fotógrafo debería formarse en audiovisual porque cada vez más el mercado exige un perfil más versátil que controle la técnica y sea capaz de aportar valor a cada encargo. Me llamo Albert Bade y soy director de fotografía. En IDEM Barcelona voy a dirigir el posgrado de audiovisual para fotógrafos donde vamos a realizar un fashion film, un reportaje y un videoclip. Este posgrado va dirigido a fotógrafos que quieran ampliar sus conocimientos en el mundo audiovisual y desarrollar una serie de técnicas que les permitan ser creadores de vídeo. La mayoría de asignaturas tienen un carácter teórico práctico. Tenemos también prácticas en plató, una serie de seminarios con profesionales y unas tutorías para los proyectos. Encontraremos profesores que son profesionales del sector audiovisual. Hay directores de cine, realizadores de publicidad, directores de arte, diseñadores, montadores, productores, guionistas... En este posgrado el alumno aprenderá a trabajar la imagen audiovisual, a llevar a cabo un encargo a un nivel profesional y sobre todo a desarrollar todas estas herramientas técnicas y narrativas desde la base del guión hasta la postproducción final para convertirse en un filmmaker completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!